Es un gran equipo. No lo veía. Nosotros no pensamos mucho. Nosotros estamos contentos independientemente de que pase el Barcelona. Sevilla creo que es un grandísimo equipo, de que ha competido fenomenalmente. Pero está claro que en su casa y siendo el equipo que es, le pueden pasar estas cosas. El que mal desea tiene el suyo atrás de la puerta. ¡Adiós! 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 No quiero白izar lo que nos lleva. Las caminas que lejenigenanham encuentran. ¡Suscríbete al canal!